Y es que no se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo. Esta noticia es un ejemplo de ello. Fíjense que recientes estudios aseguran que las redes sociales han sido últimamente un gran factor de divorcio en la población por lo que se publica en ella. Sea que se revelan infidelidades o ciertas fotografías que al esposo o a la pareja los pueden molestar. Pero ahora, según un psicólogo alemán, no publicar nada o más bien no tener presencia en las redes sociales puede mostrar que tu situación sentimental es sospechosa. Con más información sobre esto me acompaña la experta en las redes sociales, Silvina Mocchini, desde Miami. Muy buenos días, Silvina. Bienvenida a Café. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Alejandra. Encantada de estar aquí. Comienzo por preguntarte, ¿por qué es malo no tener presencia en las redes sociales? ¿Podría la gente pensar que eres una persona regular o una persona que no tiene el tiempo suficiente para poder interactuar tanto en Facebook como en Twitter? Bueno, como lo comentaste, hay un estudio que está circulando ahora bastante en las redes que habla sobre las posibilidades de características sociopáticas de aquellas personas que no tienen presencia en la red anclado en el hecho de que los dos grandes asesinos de los últimos tiempos, el responsable de la masacre de Colorado y el asesino también noruego responsable de la masacre que fue tan mencionada hace unos meses, no tenían presencia en Facebook. Así que, bueno, muchas personas piensan que sí que puede ser una posibilidad, como también es una posibilidad que estén ocultando algo como relaciones sentimentales o una vida amorosa no muy clara y transparente. Hablemos de los empleadores o tal vez de las personas que están buscando parejas o están comenzando a salir con alguien. ¿Debería uno alertarse si contrata un empleado o comienza a salir con una persona y la misma no tiene páginas en las redes sociales? Las estadísticas dicen que sí y lo que muestran es que una persona que no tiene una actividad social en alguna de las redes sociales, principalmente en Facebook, sobre todo si pensamos los números en Latinoamérica, casi en totalidad 10 de cada 10 personas que se conectan a Internet tienen presencia en Facebook. Y las personas que hacen selección de talento miran definitivamente y buscan indicadores de la personalidad de los posibles candidatos en las redes. Así que si estamos buscando trabajo es importante que se tenga en cuenta que es muy importante tener una presencia social y que esa presencia social esté lo suficientemente cuidada como para que los empleadores o potenciales empleadores no se lleven la impresión equivocada. Y es necesario entonces tener una fotografía en esta red social porque conozco a muchas personas que simplemente abren el Facebook porque tal vez era la fiebre o la moda del momento y más nunca ingresaron a ellas a hacer algún tipo de actualización. ¿Sería recomendable de esta manera o también uno debería estar en alerta en este caso? Yo creo que sí hay que tener una fotografía. Yo sé que en Estados Unidos no se envían currículos con fotografías y los reclutadores o las personas especializadas en la búsqueda de talento no tienen la costumbre o el hábito o es legalmente también está prohibido mirar las fotografías de las personas. Pero lo que indican las redes sociales es la sociabilidad, la apertura de una persona a poder mostrar ciertos aspectos de su vida. Esto obviamente teniendo en cuenta que hay que trabajar con cuidado en la selección de los aspectos de privacidad que se seleccionan en las redes para no mostrar todo a todo el mundo. ¿Qué punto medio es recomendable para las personas que se niegan por completo a estar en las redes sociales? Depende de cada uno, Alejandra. Yo creo que en este caso hay que tener una presencia, hay que seleccionar con cuidado qué tipo de información se comparte con cada público. Por ejemplo, en el caso de Google+, se los puede agrupar en distintos círculos y esto hace que las personas puedan seleccionar qué clase de información, qué tipo de información comparten con amigos, con compañeros de trabajo. En Facebook también hay filtros, pero son un poquito más difíciles de seleccionar. Entonces, creo que uno lo que tiene que tener en cuenta es que estas plataformas de contenido generado por los usuarios, donde la gente tiene la capacidad de publicar y de transmitir al mundo, tienen muchas ventajas, ahorran tiempo, permiten mantener a amigos y a conocidos actualizados de lo que pasa en la vida de uno. Son una excelente herramienta de promoción también para aquellos que quieren mostrar lo que están haciendo, pero hay que tener cuidado de que no toda la información vaya para todo el mundo. Los filtros de seguridad, los filtros de privacidad son bien importantes. Hablemos ahora de la cantidad de amigos que uno tiene que tener, por ejemplo, en Facebook o en Twitter. Puede influir también la cantidad de amigos para encontrar un empleo o para estar en una relación estable, porque en Facebook uno tiene límite hasta 5.000. En Twitter uno puede tener una infinita cantidad de amigos. Pero, ¿qué puede revelar de ti la cantidad de amistades o de seguidores que tengas en ambas redes sociales? Puede revelar varias cosas. Una es, puede ser un buen marketer y comprar tráfico en Twitter o en Facebook. De hecho, hay muchísimas herramientas que muchas compañías utilizan para poder adquirir seguidores, también invirtiendo en las distintas herramientas que estas plataformas ofrecen como publicidad. Yo creo que lo importante en el caso de Twitter es la calidad de los seguidores y no la cantidad, el que estén enfocados y que estén segmentados de acuerdo a lo que uno quiere hacer. También el nivel de actividad te muestra que la mayor cantidad de actividad que tengas, la mayor cantidad de seguidores vas a tener. Así que depende de los objetivos que uno tenga en este caso, si es cantidad o es calidad. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Arroba Miss guión bajo internet, si no me equivoco, es tu dirección en Twitter para más información. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Silvina. Es un placer hablar contigo en vivo desde Miami. Silvina Moshini, desde la Ciudad del Sol.